Ahí está Herminio Rieta, ahí está el conjunto dueño de casa, el técnico José Calatayud, arquero, en la lista de Buena Fe, tuvo que asumir el compromiso que le dio la comisión directiva. Recordemos que él está a punto de ser director técnico, estaba haciendo el curso de ETE, así que bueno, valen los pergaminos recientes en esta actividad para una competencia donde Rieta busca intentar ser protagonista en esta versión 2015. Con algunas variables en lo técnico, sobre todo en lo táctico, en la ubicación de algunos jugadores que venían desempeñando distintas ubicaciones de las conocidas como el Pancuarnedo, que hoy retorna a la parte delantera del equipo. Sí, venía siendo marcador central por una cuestión de necesidad táctica y por lesión este jugador de Calilegua. Hoy va a volver a ocupar ese lugar. Por lo que escuché, por lo que vi en la semana, Calatayud va a formar un 4-1-4-1. Sería la forma en que jugaría ahí con cuatro defensores. Adelante de ellos jugaría Facundo Espinosa, que tiene la 10. Después cuatro delanteros y un solo punta parado entre los centrales del equipo contrario, hablamos del Pancuarnero. Así sería a priori la forma, el esquema que pondría Calatayud esta tarde para recibir a camioneros. Con el amigo Domingo Tejerina, para él un gran abrazo. También para su hijo Kevin, que seguramente andarán en algunos de los sectores del estadio. Como se sabe, Camioneros Argentinos del Norte no es un equipo que se destaque por llevar mucha gente a sus presentaciones de visitantes. Ahí está justamente el equipo salteño en la cancha. Vayamos a conocer las formaciones de un equipo o de otro. ¿Cómo formará Arrieta hoy, por ejemplo? Bueno, iría con Ledesma en el arco, una línea de fondo con Salcedo. Con Juan Rodríguez, que vuelve hoy a la titularidad. Con Mora, que también vuelve a ocupar el lugar de origen de este jugador, que siempre fue un central. Y con Serpa jugaba de lateral. Y Malatine, marcando la punta izquierda. En el medio estarían Wilter, por la derecha. Mamani como número 5. El Facu Espinosa, que debuta, creo, en este equipo, si no me equivoco, por la franja izquierda. Adelante, el 7, sería Villa. Ruiz acompañando, más o menos por ahí volanteando, pero por la izquierda. Y el único punta, sería Arnedo, en el equipo de José Calatayut, que también ese es el arquero suplente esta tarde. Todo listo, señores. Arrancó el partido. Ya les voy contando en un momento cómo forma el conjunto de camioneros que quiere buscar la sorpresa. Mirá vos, en el arranque mismo, Fernández, que insistía, tapa el fondo de Rita. Y va teniendo el balón, justamente Espinosa. Rapidito, les leo los 11 de Camioneros del Norte. Juárez, el 1, 2, Perales. Conocido porque militó en las filas de Atlético Ledema. También en aquellos torneos del 2004-2005. 3 Jiménez, 4 Cortés, 5 Cisneros, 6 Fretes. Número 7 para Correa. 8 Pablo Rodríguez, 9 Fernández, 10 Silbera, el 11 Cáceres. Esa es la formación de Pedro Rioja. Esto es fútbol, torneo Federal B. Octava fecha de la competencia. ¿Habilitado solo por la derecha Fernández? Sí, habilitado. Atención, va llegando Fernández, busca el centro. Y cuidado, cuidado. Ledema en dos tiempos. En dos tiempos, sí. Casi en tres. Ledema salva el arco de Arrieta. Llegó Camioneros para meter el primero. No pudo ser. Bueno, la primera para el equipo visitante en este caso. Una buena pelota. Una habilitación para el número 9. Que Malatine lo dejó ir. No se dio cuenta de que iba a su espalda. Tiró el centro. La pelota fue quizás un poco esquinales, pero cerca del cuerpo de Ledema. Y luego, con un manotazo Salvador, ya se le metía porque pegaba el pelotazo el jugador. Se salva Arrieta. Dos jugadas, uno para cada lado. Mete Villa la pelota para Maxi. Viene Ruiz. Penal. Sí, señor. Penal para Arrieta. Lo tocaron al Chucky. Lo patearon. Y además, tarjeta amarilla para el número 4. Es que lo estaba marcando. Penal para Arrieta. Que llega a los 7 minutos. Desde los 12 pasos. Gran ocasión para abrir para el dueño de casa. Es penal. Tello la cobró. Sin dudarlo, va el Pancu. Vamos a ver qué sucede. Y lo amonestaron además al hombre de Camioneros del Norte. Gran ocasión a los 8 minutos. Da la orden Tello. Viene Pancu Arredo. Gol. Gol. Gol de Arrieta. Gol. Arredo a los 8 minutos de penal. Fortísimo el remate. Inatajable. Arrieta comienza a sonreír en la tarde. Toma protagonismo al equipo dueño de casa. Gana. Le gana la escolta. 1 a 0. El jugador era Fernández, que no podía. Sigue. Ahí va Villa. Se va adelantando Villa. Viene Villa. Viene Villa. Habilitado. Habilitado Espinosa. Mete el centro. Gol. Gol de Arredo. Gol de Arredo. Gol de Arredo. Gol. Gol. Tu tarde, Pancu. El gran retorno del goleador. A los 23 minutos se la puso servida Facu Espinosa. A los 23, sí. Segundo tiempo. Arrieta sueña cada vez más con los 3 puntos hoy. 2 a 0 el Pancu al fondo del arco. No solamente le pega bien el Pancu a Arredo, sino también que cuando le toca ir de cabeza, lo hace de la misma forma. Un buen trabajo por derecha de un Kun que está cansado, pero que se la dio. Buscó la forma de triangular con Villa, que fue hasta el fondo, que hace el sacrificio de ir y volver. Un golazo de Arrieta por el trabajo, por el sacrificio y por sobre todas las cosas, por la seguridad que dan ahora a la hora de atacar cuando la tienen, cosa que no venía pasando. 2 a 0 el partido, 2 goles del Pancu a Arredo en el primer tiempo de penal y ahora a los 23 minutos de cabeza. El número 8. Viene Casasola, 48 minutos, mete Casasola, pelota para... Ahí estaba, mirá, ahí estaba Wilter, Leo, 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 Leo. Y valía, y todo valía, y todo valía. Y claro, que Leo merece su gol y claro, no se le da, no se le da. Era el premio. Hoy será un ánimo distinto el de los hinchas del fútbol de la Liga Regional, de los simpatizantes de Arrieta particularmente, pero de los que somos de esta parte de la provincia y vemos el fútbol y nos gusta que los equipos de nuestra Liga ganen. Hoy tendremos un domingo distinto para sonreír por el funcionamiento y por la victoria que está consiguiendo el conjunto de Calatayú, que está ganándolo el partido, 12 a 0. Tello lo termina a los 8 minutos del primer tiempo de penal, a los 23 minutos del complemento de cabeza. El Pancu a Arredo, Arrieta 2, Camioneros Argentinos del Norte, 0.